Este es Luis Otero, reportando para VidaDeporte.com, tu comunidad deportiva y me encuentro aquí con la leyenda del boxeo puertorriqueño y mundial, el analista Mario Rivera Martino. ¿Cómo tú estás? Bienvenido a VidaDeporte nuevamente, don Mario. Mucho gusto en estar contigo de nuevo y vamos a ver una buena pelea, una buena pelea en esta próxima presentación de Juanma, porque este muchacho de Argentina, aunque no es un noqueador, sí es algo un poco mejor que los últimos dos candidatos de este muchacho. Yo creo que ahí va a haber una prueba más definitiva de lo que es capaz Juan Manuel López. Don Mario, esta pelea va a estar situada y se va a estar celebrando el 6 de diciembre en la misma carterera que usted le ha dado hoy, y Manny Paquiao, un magno evento que ha sido y ha roto todos los récords de venta en todo el mundo. ¿Cómo usted ve la posición de Juan Manuel López en esta pelea? Sergio Medina, un contrincante de 23 peleas que ha ganado solamente una derrota, casi todas sus peleas han sido en Argentina. Y es un boxeador que es desconocido para muchos, en cambio Juan Manuel ya es campeón de las 122 libras, es un campeón que ya se ha dado a conocer muy bien por sus knockouts, que han sido increíbles, muchos de ellos en su primer round. ¿Cómo tú ves la posición de Juan Manuel López y Sergio Medina en esta pelea? ¿Y quién saldrá ganando en su análisis? Bueno, en primer lugar, no veo una pelea que sea un combate difícil para Juan Manuel. Este muchacho tiene un porcentaje de knockouts que es por ahí por el 50 o el 40% de su victoria. Por lo tanto, ahí no hay peligro de una sorpresa para el otro lado. Veo un oponente que es fuerte, un oponente que lógicamente solamente ha pedido un combate, tiene que tener algo a su favor, ¿verdad? Aún aceptando que todas las peleas han sido en Argentina, en su país no tal, ¿verdad? Pero como quiera que sea, son victorias. El muchacho viene muy positivo, el muchacho viene con el mejor deseo de ganar, pero te puedo anticipar que yo visualizo otro knockout para Juan Manuel López. No es un asalto, quizás en los asaltos quinto, sexto, séptimo asalto, el ritmo se calienta suficiente para ganar esta pelea. En esos primeros asaltos yo creo que el muchacho va a demostrar mucha bravura, no mucha técnica, pero sí como todo boxeador argentino viene a pelear, viene a fajarse. Y esto, la oportunidad de Juanma de demostrar una vez más que debe considerarse ya como uno de los grandes en las pequeñas divisiones. Gracias, Don Mario. Por último, para nuestros televidentes y lectores y visitantes de vidadeporte.com, la exposición de esta pelea que va a ser vista hasta en las Filipinas, ya que Manny Pacquiao es de Filipinas, en la cartera del 6 de diciembre de Oscar de la Olla y Pacquiao, ¿cómo le favorece? Porque le favorece grandemente la carrera de Juanma López y si sale victorioso, ¿cuál sería el próximo paso para Juanma, ya que está haciendo la pelea semistral de un magno evento que ha sido promocionado alrededor del mundo y que todo el mundo está esperando para ese 6 de diciembre? Bueno, el hecho de que esta pelea va a tener esa audiencia tan inmensa, porque ya es seguro, ya es seguro que esta pelea va a estar por HBO, ahí no hay ningún problema en eso. Esa audiencia que va a estar viendo esta pelea va a ser un factor importante para el futuro de Juanma, en el sentido de que no solamente por la audiencia del oriente, sino por la audiencia mexicana. Tú sabes que las dos grandes figuras en 122 libras son mexicanos, Márquez y Vázquez, así es que el futuro inmediato de él está con uno de esos dos muchachos. Pero yo visualizo algo más grande, me habían hecho una pregunta el otro día, haciendo una comparación de Wilfredo Gómez con Juanma en 122 libras. Yo dije, no se puede hacer esa comparación, porque yo estoy anticipando que Juanma va a subir a 26 y a 30, donde hay campeones, particularmente en la OMB, de una categoría no sobresaliente. Peleas que aún pueden ser más fáciles en este momento de la carrera de Juanma que los mexicanos de 122 libras. Yo estoy anticipando que Juanma no va a romper ningún récord en 122 libras, pero sí te puedo anticipar que Juanma va a ser un campeón por lo menos en tres divisiones. ¿Se espera una pelea millonaria para Juanma López luego de esta etapa de él? Estamos a un paso, estamos a un paso. Depende de Bob Aron y de los promotores, si lo meten con esas dos figuras grandes en 22, ya yo creo que llega por lo menos al millón. Don Mario, te agradecemos mucho por concedernos siempre de su tiempo y por ser parte de la familia de VidaDeporto.com. Nos dio mucho gusto verlo aquí y brindarnos nuestro análisis para nuestra página. Este fue Luis Otero reportando para VidaDeporto.com con la leyenda Don Mario Rivera Martino. Muchas gracias.